En cuanto al paro que ATE ha convocado a nivel nacional, adherimos también con la modalidad de paro y sin asistencia, y acompañando a todas las medidas que lleve a cabo ATE a nivel local. ¿Va a haber medidas de fuerza en distintos sectores de la ciudad? No sabemos todavía porque todavía no nos han dicho, creo que tienen un plenario que van a realizar los compañeros de ATE, cuando ellos resuelvan cuáles serían sus medidas, nosotros vamos a estar convocando a los docentes para adherir a esas medidas de fuerza. Lo resuelto en esta asamblea es adherir a lo que la mesa de CONADU nos propone como pedido de la mesa salarial urgente, pedir que la mesa salarial se reúna en forma urgente, no esperar hasta junio para comenzar a discutir las paritarias nuestras. CONADU pide un 40% de aumento, nosotros dijimos que sí, que queremos un 40% como aumento inmediato, pero que se vaya revisando ese porcentaje y tendiente a lo que siempre venimos pidiendo, que es el costo de la canasta familiar. O sea, que ningún docente gane menos que el costo de la canasta familiar. Además pedimos, como venimos haciéndolo también desde hace mucho tiempo, la quita del impuesto a las ganancias para los trabajadores asalariados y la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo. O sea, que se pueda aplicar en todas las universidades nacionales el convenio colectivo de trabajo.